De las 180 personas que asisten a un congreso médico, 100 son mujeres. Observando las especialidades de los congresistas, vemos que las 60 personas son pediatras, 20 son mujeres. Se elige al azar una persona si se entra en un congreso. Entonces aquí tenemos dos cosas que ves, si es pediatra o no es pediatra, y si es hombre o mujer. Hombre o mujer, pediatra o no pediatra. Pediatra es una palabra muy bonita. Entonces yo me hago mi tablita. ¿Vale? Y empiezo a rellenar los datos que me dan. Vamos a ver. Voy a poner aquí total. Total. Me dice que asisten 180 personas. El 180 va aquí que son todos los que asisten. 180. 100 son mujeres. Mujeres, total de mujeres va aquí. 100 mujeres. Entonces yo ya puedo empezar a pensar que 80 tienen que ser hombres. A ver, 100 son mujeres. 80 tienen que ser hombres. Observando las especialidades de los congresistas, vemos que de las 60 personas que son pediatras, o sea, ya me están diciendo que 60 son pediatras. 20 son mujeres. Pues 20 mujeres pediatras. Y lo demás lo puedo rellenar yo. Vamos a ver. Si hay 60 pediatras, el resto no son pediatras. 120. 120 no son pediatras. Hay 40 hombres que son pediatras, y ahora si hay 60 hombres en total y 40 son pediatras, el resto, 60 menos 40 tienen que ser no pediatras. Y si hay 100 mujeres en total y 20 son pediatras, 80 no son pediatras. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y pediatra? Vamos a ver. Mujer y pediatra hay 20. 20 de 180. Ajá. 20 de 180. Que si lo simplifica es un noveno. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que no sea hombre ni pediatra? De que no sea hombre. Que sea mujer y no sea pediatra. Mujeres, no pediatra y 80. 80 de 180. Que si lo simplifica entre, ¿cuánto? Entre 10 da 8 partido de 18, entre 8 da 4 novenos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea pediatra? Pues de 160 personas que hay, pediatras hay 60, que es un tercio. Esto es fácil, ¿no? Vamos a hacer unos circulitos.